... Leo Messi, que después de esta entrada a Ramos, a todas luces falta y calculina amarilla, fíjate cómo le protesta al árbitro. Que no, que no. ¿Aquella qué? Primero se lo dice a Ramos, pero es que antes se lo ha dicho al árbitro. Ramos ya se ríe como... Estaba Messi... ¡No! 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 A todas luces falta y calculina amarilla, Fíjate como le protesta a Arato. 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 Fíjate como le protesta a Arato.